Bienvenido a Claro TV. Para ver los programas que has grabado, presiona el botón de Claro Video. Esto te llevará a la plataforma de Claro Video. Y en la barra superior de tu pantalla, selecciona el menú Mis Contenidos, donde encontrarás tus canales favoritos y tu contenido grabado. La barra ubicada en la parte inferior de la pantalla, indica el espacio que tienes disponible para seguir guardando tus programas grabados. Si quieres eliminar un contenido guardado para liberar espacio, solo debes seleccionarlo y presionar el botón rojo con la letra C, ubicado en la parte inferior de tu control remoto. Para acceder al mejor contenido, presiona el botón de Claro Video y en el menú de la parte superior, selecciona la opción Inicio. Allí encontrarás todas las series y películas disponibles para que puedas empezar a disfrutarlas. Gracias. 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 Gracias.